El presidente del gobierno se reunirá con Zelensky, y a su llegada ha querido dejar un mensaje para sus socios, que exigen que se desmarquen del apoyo directo al país ucraniano. Este viernes se cumple un año del inicio del ataque de Rusia a Ucrania. Una guerra que en un principio se decía que iba a ser corta pero que va a cumplir su primer aniversario con la Unión Europea, y Estados Unidos aumentando su apoyo directo al país ucraniano para combatir al ejército de Vladimir Putin. Esa idea, la del apoyo más directo, es la que defiende el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que además tampoco le viene nada mal la foto con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en año electoral. Foto que niega el máximo dirigente socialista Alberto Núñez Eijo, al que ha impidido visitar a las tropas españolas en Letonia. Una vez más el PSOE está encontrando a sus socios de coalición como el principal escoyo. Otra derecha abierta más, como la de la ley del solo sí es sí, entre los socialistas y unidas Podemos. Exija desde hace tiempo a sus compañeros socialistas que no se sumen al envío de armamento a Ucrania, y que busquen otro camino para encontrar la paz. Precisamente este jueves, a un día del aniversario del inicio de la guerra, Pedro Sánchez ha viajado hasta Kiev para reunirse con Volodymyr Zelensky, y no ha perdido la ocasión de mandar un mensaje a sus socios en Montloa justo a su llegada. Estaremos al lado de Ucrania y de su gente hasta que la paz regresa a Europa, han sido las palabras de Sánchez, dejando bien claro que no va a hacer caso a sus compañeros de gobierno. A finales de la semana pasada, Ionell Arra, encabezó una conferencia por la paz en Ucrania organizada en gran parte para exigir a Pedro Sánchez que no se sumaran al envío de armamento. Desde luego, lo que le dicen desde Podemos parece que a Sánchez por un oído le entra y por el otro le sale, ya que esta misma semana se ha confirmado que España mandará a seis tanques Lepard a territorio ucraniano, y apoyarán la inversión de 4.000 millones de euros que la Unión Europea prepara para aumentar la fabricación, y el envío de artillería a las tropas ucranianas. Tampoco es casualidad que se haya anunciado ese apoyo con seis carros de combate justo un día antes de su visita a Kiev. Esta postura también es la que defiende Yusy Borrell. El alto representante de la UE para Política Exterior ha criticado la enorme ingenuidad que demuestra Podemos por creer que si se deja de ayudar con armamento a Ucrania la guerra acabará. Bienvenidas las negociaciones, pero si se para la ayuda militar a Ucrania, Rusia va a seguir atacando y Ucrania no se va a poder defender, ha advertido el jefe de la diplomacia europea. Fue el 21 de abril del año pasado cuando el jefe del Ejecutivo pisó por vez primera la capital ucraniana para mantener un encuentro con el presidente ucraniano, y trasladarle el apoyo y solidaridad de España ante la invasión rusa y su compromiso con la paz.